y mi amor no me escapar es que la mamá que se dan sin chicharro es increíble es solo por uno de los dedos o de los dedos hay como el nuevo corrido de todo el mundo y es pura chica es un video que pesa bastante y me pasé el video por lo que voy a hacer el video y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dedicado a la mujer que amó, pero serán tristes igual lograron, pero eran un respeto de aquellos años, los años más felices que me han pasado, mientras no se irán, me ahogaba en canto, no me hago oscuro, no, no me hago oscuro, no, no me hago oscuro, no podría la boca, me la recuerdo, se despierta jamón, tiempo de miedo, al descubrir que solo estaba en un sueño, no me hago oscuro, no, no me hago oscuro, no, no me hago oscuro, hice mil cosas para comenzar de nuevo, dejé de preguntar, a mi no se supo, pero me siento que estoy preso en aquel tiempo. En ella se veía, besando mis ojos, quisiera darme largo sin sentir lo mismo, para que fuerzas y no me hago oscuro, no, no me hago oscuro, no, no me hago oscuro, no, no me hago oscuro, toda mi al acostarme de recuerdo, ya despertamos, mi hilo de miedo, al descubrir que solo estaba en un sueño, no me hago oscuro, no me hago oscuro, no me hago oscuro, hice mil cosas para comenzar de nuevo, dejé de preguntar, a mi no se supo, pero me siento que estoy preso en aquel tiempo. No me hago oscuro, no sé vivir sin ti, como loco hice mil cosas para comenzar de nuevo, no me hago oscuro, no me hago oscuro, no me hago oscuro, no sé vivir sin ti, no, 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 no se olvida tu recuerdo en mi memoria, y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí, no me hago oscuro, no sé vivir sin ti, y me permito que no puedo acostumbrarme, que no daría despertarme, que no me hubiera oscuro, no me hago oscuro. No puedo, no puedo, no puedo, no sé vivir sin ti, ese como el amor, que siente así de adentro, se le convierte en mi que no, tu corazón no se ha buscuro, no sé vivir sin ti, me está en soledad, me está nadando, me está matando, que en el silencio extraño tu voz, no veo, no, 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 no sé vivir sin ti, no lo soy libre, porque me siento que estoy beso en aquel tiempo. Ha givenado que no lo digo, ¿A quién van a pedir ahora tus brazos? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio, mirarás tu cuerpo, detengas el tiempo sobre la cara Pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote Ahora bien ¿Y quién te escribirá puentos y cartas? ¿Y quién te encontrará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse a tu espalda y vuelvo en el silencio? ¿Le dirías que quiero? ¿Que tengas su amor y su amor en tu cara? ¿Te dieras un punto de mirar? ¿Y se le olvidará la vida amándote? Ahora bien ¿Y ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Me siento estúpido ¿Y lo hino? ¿Ya fue lo que tiene? ¿Ya? A ver, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo ¿Y aquí voy a empezar? ¿Y aquí voy a empezar? Ah, voy a empezar Vamos ¿Ya está buscando libros de magia? Un juego de dios y todo el mundo ¿No? Ah, 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 ah ¿A quién le dejarás tu amor? Ah, ah, ah ¿A quién le quedará el recuerdo de mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? Y vuelvo en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el miembro sobre su cara Pasará el vivo, besa el lamentar Se le acabará la voz Ya, perdón ¿IJAH? Creo que está dolencial esa razón Porque así... ¿Para semanas? Perois muy rara así Sánca la de onda, wey ¡¿Sófiel apelante este punto?! Para los pechinos Evangelos vamos a poner HA JA esta manera para ver el mensaje no es que te vas a la hora ahora pues chavos ok te vas así quítate la lente a por mi yo dos esta es hermosa me das toronza ya fue chido como jaja vas a hacer ah ya te vas a decir me ha sido me ha sido me ha sido te siento te siento te siento te siento te siento es tu no no Ahora quién, ahora quién, ay dime quién te escribirá poemas y caracas y contará sus sueños sin faltar Ahora quién, lloro y me siento estúpido, ahora quién es suyo, ya lloro, ay mi hija, mi hija, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá, esto es uno, mamá, me estoy muriendo, mamá Ahora quién, si no soy yo, te miro y lloro, te respeto, ay me siento estúpido, ahora quién lo quito Y luego te imagino toda regalando el honor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, te placa hasta el alma en un beso, en un beso al alma De quien me amaste el beso que puse Y ahora quién, si, te volvemos al lado ¡Gracias! 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 no hay caso que van dejando aburrón jajaja no hay una bajera chavo bueno es que lo bueno es que todos tienen el teléfono y nadie si va jajaja nada hay galletas dentro de la banda no hay nada vestido, no hay nada malo ah si? ah bueno no hay nada no hay nada ah 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 jajaja y le grabó la cámara y esto para el chingo esto hasta con audio a ver a ver no se lo va a perder porque no habrá en youtube a ver 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 ¡Gracias!